Hola amigos, buenos días, buenos días por la mañana, hoy amaneció otro día nublado, vamos a la misma rutina a llevar a Gulin acá al kinder. Bueno, les voy a platicar una anécdota que todos me han preguntado, cuando me gasearon. Bueno, para empezar quiero mandar saludos a todos mis amigos, decirles buenos días, mandarles saludos a Israel Gallardo, Segovia, a Big Formas, Mafusa, Escarraman89 y Mario López. Ahí están los saludos amigos. Bueno, allá en Chihuahua, en el estado de Chihuahua hay una caseta que se llama la caseta de cobro, es Ojo de Agua. Y desgraciadamente esa carretera o ese libramiento es estatal, no es federal. Entonces, ahí antes de llegar a la caseta están los sanitarios. El estacionamiento no es muy amplio para camiones pesados. Entonces, cuando yo paso, no había lugar para que yo me estacionara y se me hizo fácil pasar la caseta, pararme a 500 metros, bajo a Punky y pues hago mis necesidades, ¿no? Orinar. En eso viene un tipo caminando desde la caseta de cobro y me intercepta diciéndome, oye, has cometido una falta. Para los que no conocen esa caseta, no hay ninguna población, no hay ninguna tienda, no hay nada, está desierto. Sí, y se me hizo fácil. Entonces, el amigo empieza a ponerse medio altanero, pidiéndome credencial de elector, que iba a pagar una multa, que no sé qué, pero para eso, esa persona nunca se identificó. Estaba todo de negro y una chamarra negra. No tenía ni siquiera insignias de nada, ¿no? Y yo le digo, ah, chica, pues tú que traes, le digo, no hay, no hay nadie que me esté viendo, así que, ¿cuál es el problema? No, que está prohibido, que no sé qué tanto, y lo ignoré. Me subí al camión y empecé a darle. A los cinco kilómetros que avancé de la caseta, veo una patrulla del estado. Y le pongo yo las direccionales y me cierra el paso. Cuando veo el tipo que se baja, dije yo, trágame tierra, ¿no? Fue el tipo que me preguntó que me iba a molestar, era un oficial del estado. Pero se bajaron prepotentes y molestos porque me fueron a corretear. Yo bajaba el vidrio, pero no al total, porque ellos estaban discutiendo, le dije, ¿por qué me iba a bajar? No soy un criminal y no cometí ningún delito. En eso me les pelo, pero a los 300 metros me atraviesan y quedo en sentido contrario, así como ven en este video. En este video, a mí lo que más me dolió fue, ok, empezamos a hablar y ellos insultándome y discutiéndome y se me hizo fácil grabarlo, ¿no? Pero lo grabé después que me echaron el gas pimienta. Entonces, mientras uno me hablaba, el otro oficial saca de sus pertenencias el gas y no me di cuenta, pero ya demasiado tarde, cuando me gaseó y subí el cristal. Entonces, lo que a mí me molestó fue que la pobre de la punky se sacó de onda, no podía respirar. Obvio, y yo tampoco. ¿Sabes qué, compa? Esto te va a salir caro, ¿sí? Te va a salir caro, güey. Baja del vehículo. A chingas a tu madre, ahora sí, güey. Baja del vehículo. Estos camaradas mecieron gas pimienta en la cara. A chingas a tu madre, ahora sí, güey. Y apaquí. ¡Gracias! ¡Gracias! El simple hecho que porque oriné Entonces Dije yo, pues se me hizo fácil, ¿no? Después de discutir y eso Y que no, estos compas Estamos en el desierto Sin nada Capaz de que saquen la pistola y me quiebren Pues me pelo Así como ven en el video, me pelo Apenas podía ver y todo Entonces iba zigzagueando Porque Me querían rebasar Yo no los dejaba, el carro corría A 120 kilómetros El Volvo Pues me les voy Sin saber Que esos camaradas Pertenecían a Flores Magón Estamos hablando de la caseta de cobro De ahí donde Sucedió todo Son 58 kilómetros Para Flores Magón Pues me les pelo Dije yo, no Pues ya me les pelé A estos hijos de Susu Sin saber que ellos Pertenecían a Flores Magón Antes de llegar a Flores Magón A 5 kilómetros 4 o 5 kilómetros 4 o 5 kilómetros En una curva Me percató que había Una patrulla Era una troca Una pica Parado fuera En la curva Me imagino que me estaban Checando Y dije Y este Copa Que onda Entonces Checo En el retrovisor Y veo que se Incorpora A la A la pista Para Para mi desgracia Este No hay Señal En Movistar En toda esa Trayectoria En los 58 kilómetros Y no hasta llegar a Flores Magón Entonces Veo yo A un kilómetro Está en el tronque Para Casas Grandes Te das cuenta Que Me doy cuenta Que hay un bloqueo De 15 patrullas estatales Llego yo Yo fui el tercero Había Un trailer Y dos carros Y me paro yo Y se dejan venir todos Imagínense 15 patrullas De dos Pelados Por patrulla Eran 30 Cabrón Perdón 30 pelados Ahí Yo me bajo Sin saber Mi ignorancia De lo que De lo que yo había ocasionado Que el bloqueo era Para mi persona Entonces yo sin saberlo Me bajo Le digo Oye oficial Buenas tardes Y no Me empiezan a golpear Enfrente de todos Eran las 5 de la tarde Me empezaron a golpear Me daban Manazos en la cabeza Me daban golpes En el pecho Golpes en la espalda Háganle cuenta Que venía Uno por uno En fila india Y yo uso una jerga Usaba una jerga En el piso Para no meter tierra Lobo o algo Y ensuciar el tapete Entonces esa jerga Me la ponen en la cabeza Me empiezan a dar cachetadas Me empiezan a insultar Me empiezan a decir Cuanta cosa Empiezan a golpear A la punki Porque la punki Era brava Y el oficial Se quería subir Entonces De tanto y tanto Golpearme Me alcanzan a quebrarme Una costilla Eso fue Un sábado Entonces Me tuvieron ahí Hasta las Nueve Diez de la noche Insultándome Revisando el camión Me hicieron un desastre Me tiraron todo Todo lo que tenía A mí a la cena Café Me hicieron un desmadre Entonces Me llevan A Casas Grandes Al ministerio público Ahí dormí Una noche En la celda Entonces Empiezan A platicarme Los que estaban presos Que por qué motivo Estaba yo ahí Les dije No Me dicen Esos güeyos Han hasta golpeado Mujeres Por ejemplo Cuando Agarraban a un compa Perdón Y la esposa Quería defenderse Defender al marido Golpeaban a la mujer Bueno Llegó lunes Me mandan Al ministerio público Y era Una licenciada Y ya le platiqué Los hechos Y toda la cosa Entonces Me dice La licenciada Quiere levantar Una contrademanda Le digo La licenciada Mira licenciada Con el debido respeto Si esos animales Me quebraron costilla Me golpearon Por dos horas Entre 15 20 Cabrones Y este Con un orinado Ahora imagínense Le meto una contrademanda Yo tengo que ir por el carro A A A Flores Magón Y me van a matar Le dije No, 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 no No quiero nada Dios está Para Castigarlos Yo no Entonces Me cobraron Dos mil pesos De fianza Para salir Entonces No fue fianza Me dice Le decía Ok Los vas a perder Porque no eres de aquí Te vas a ir Hablo con el de El de la grúa Cobró Trece mil pesos Por sacar el carro Nomás por una noche El de la grúa Le hablo a mi patrón No hablo mal El de mi patrón Es muy buena persona Alfredo Jabalera Me respondió Como Como Todo un camarada Me depositó Para pagar Todos los gastos Obvio Se me descontó Todo Todo lo que yo Ocasioné Se me descontó Miren Se quebró Una Una plataforma Pero quien sabe Cómo estuvo Entonces El me descontó Todo lo que Ocasioné Entonces salgo Voy al médico Me vendan Se notaron Ah pero para eso Me mandan A ir En Casagrandes Al médico No se que madre Y se hizo Pendejo El médico Se dio cuenta Que si tenía Una costilla rota Pero no hizo Gran cosa Ni castigaron A nadie Entonces Llego yo A Casagrandes Todo vendado No podía respirar La costilla rota No podía hacer movimientos Entonces Estaba lloviendo Y llegó El corralón Y este Y estaba cerrado Se me hizo fácil Para Para